esta mañana para que pueda recibir con gozo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Iglesia, feliz cumpleaños, mi hermana. Hoy, antes de iniciar este tiempo, el Señor me comentaba en mi oración personal, en mi oración privada, antes de iniciar el servicio allá en mi casa, Dios me hablaba de la importancia de que nosotros entendamos que estamos en un proceso de libertad, en un proceso de sanidad. La bendición de Dios comienza muchas veces con destruir la maldición. A veces hemos abierto puertas, a veces hemos hecho juramentos en vano, hemos cometido pecados, hemos caminado por caminos de error y hemos abierto puertas a maldiciones. Pero el Señor con su sangre, con su misericordia, con su favor nos restaura, nos perdona. Y qué bueno que podamos nosotros recibir la bendición real en nuestra vida, presente en nuestra vida. Y algunas veces hemos tenido cosas que arrastramos del pasado. Y si nosotros no sanamos el pasado, no podemos entonces alcanzar ese buen futuro. Y si hay algo que nosotros necesitamos comprometernos, es con que Dios sane nuestro pasado. Y por eso la prédica de hoy se titula, sana el pasado y proyectate al futuro. Porque si no sanamos el pasado, vamos a arrastrar un ancla, vamos a tener un lastre, vamos a estar siempre creyendo que el fracaso, que el dolor, que el sufrimiento, que la amargura, que la desilusión que sufrimos en el pasado va a marcar nuestro destino. Y yo quiero que usted entienda que su pasado, que su historia, muchas veces no son muestra de tu futuro. A veces ese sufrimiento, esa injusticia, ese dolor, esa maldición, esa actitud de miseria que había antes, Dios va a emparejarla, Dios va a equilibrarla, Dios va a bendecirnos. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, que a veces no entendemos la connotación del perdón de nuestros pecados, es la cancelación de la maldición. Es que la presencia de Dios trae bendición. Lo que antes era estéril, ahora reverdece. Lo que antes no era posible, ahora es posible con el Señor. Y qué bueno que nosotros podamos siempre reconocer eso, que las circunstancias, que el pasado, que las estadísticas no son muestra de lo que viene en el futuro. Dios tiene cosas especiales en sus pensamientos, en su voluntad. Y por eso necesitamos sanar el pasado para que nosotros nos proyectemos al futuro. Y hay un chiste, hay un chiste de una ancianita de fe. Estaba esta ancianita, se le habían quedado las llaves del carro adentro. Y ella tratando de abrir el celular, se le quedó adentro. No tenía cómo llamar a alguien para que le abriera el carro. Y el carro cerrado, llega una pinta en una moto, tatuado, lleno de cicatrices, con un parche en un ojo. Y le dice, yo le ayudo. Saca así una machetilla y empieza y abre el carro en cuestión de segundos. Y alay, Señor, gracias. Me mandaste un ángel, un hombre bueno. Y dice, ¿cuál hombre bueno? Yo acabo de salir de la cárcel porque era robador de carro, robaba carro. Dice, ay, Señor, me mandaste todo un profesional. A veces nosotros necesitamos entender que el pasado tiene que cambiar. El pasado no debe limitar el futuro. La historia que hemos vivido, de pronto triste, desilusionante, llena de sufrimiento, no va a marcar nuestro destino. Es allí donde la fe en el Dios que nos da la victoria. Es donde tiene que hacerse una realidad. Dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Y aunque de pronto hemos recibido reveses, traiciones, hemos tenido pérdidas, hemos pasado por luchas, de pronto hemos perdido batallas, hemos estado en momentos difíciles, no lo vamos a negar, pero eso no nos hace sentir que estamos derrotados. Si seguimos en pie, si tenemos vida, si todavía respiramos, todavía hay esperanza, porque estamos con el Dios Todopoderoso. Y por eso necesitamos nosotros muchas veces dejar de recordar tanto esos sufrimientos, esas angustias, esas pérdidas, esas desilusiones. A veces recordamos mucho esas embarradas o esas situaciones lamentables. Y por eso a veces somos tentados a pensar que como nos fue mal, entonces nos va a seguir yendo mal. Y debemos de superar el pasado. Y el texto base de hoy se encuentra en el libro de Isaías, Isaías 43, y yo quiero que tú te lleves esta promesa en esta mañana. Isaías 43, 18 al 19. Dice así, hoy voy a leer mucho la traducción en lenguaje actual. Dice así, y ahora Dios le dice a su pueblo, y ahora Dios te dice a ti, y ahora Dios le dice a la iglesia, el poblado, misión cristiana. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? No recordar, no pensar más en las cosas del pasado. Dice el versículo 19, yo voy a hacer, yo voy a hacer algo nuevo, y he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto, y haré brotar ríos en la tierra seca. ¿Quién recibe esta palabra? Es una palabra profética para ti en el día de hoy, para mí en el día de hoy. La palabra de Dios dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría vendrá al día siguiente. Aquí lo cantamos en una canción que dice, aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Nosotros hemos sido creados en un mundo donde realmente hay dificultad, en un mundo caído. En este mundo recibiremos la oposición, en este mundo habrá dificultades, pero eso no limita el poder de Dios ni sus promesas. Las promesas de Dios están dadas para las personas que tienen fe en Él en este mundo caído. Y la palabra está llena de promesas, de bendiciones para nosotros. Así que Dios nos invita a no recordar, a no estar mirando siempre con el espejo retrovisor, a más bien proyectarnos aquellas bendiciones y aquel presente que Dios tiene en nosotros. Y para nosotros poder sanar el pasado, hoy le voy a dar tres claves. La primera clave o la primera acción que debemos hacer es que para sanar el pasado debemos vivir con expectativa. Tener una buena expectativa, no una expectativa de que algo malo nos va a pasar, qué tragedia. No, una expectativa de que Dios nos va a sorprender positivamente. De que Dios nos va a dar una sorpresa. De que Dios se va a salir siempre con la suya. Y aunque las circunstancias digan no, aunque las situaciones se pongan complejas, Dios es el Señor todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y aunque no hayan salidas lógicas o posibles, Dios siempre se inventa una. Dios siempre crea una. Dios no se rasca la cabeza diciendo, ay, me la pusieron difícil. Dios siempre tiene el control y Él sigue gobernando. Y por eso hay una señora en la Biblia llamada Noemí. Esta señora estaba casada y tenía dos hijos. Esta señora vivía en Belén. En Belén, cuando tú traduces el nombre Belén, significa la ciudad del pan. Del pan, del pan. Estoy hablando caleño. La ciudad del pan. Y resulta que en esa ciudad del pan, literalmente eso traduce Belén, había hambruna. Muchas veces nosotros tenemos un nombre, tenemos una promesa que dice bendición, abundancia. Que dice prosperidad. Que dice fertilidad. Que dice alegría. Pero la realidad es otra. Belén significa la tierra o la casa del pan, de la abundancia. Pero la realidad es que había hambre. La circunstancia estaba contraria al nombre. Entonces Noemí se va con su familia, su esposo y sus dos hijos a la ciudad de Moab. A una ciudad extranjera. Pero de repente su esposo enfermó y muere. Sus hijos se casaron con dos mujeres de Moab. Una llamada Ruth y otra llamada Orfa. Y resulta que sus hijos también se enferman y mueren. Entonces, Noemí se quedó con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y decide devolverse a Belén. Pero ella se fue con su familia y regresó vacía. Regresó sola. Y ella le dice a sus nueras. Que ya para qué ya pues. Ellos tenían el vínculo por sus hijos. Pero a sus hijos haber muerto. Ya ella mejor regresaba vacía. A su ciudad natal. Pero entonces Orfa le dijo. Bueno, gracias. Ex suegra. Chao. Voy a hacer mi vida. Y vemos en Ruth 1.15 al 17. Que entonces Ruth le dice a Noemí. Orfa se fue con toda la decencia, los protocolos. Chao, ex suegra. Se fue a buscar nuevos rumbos. Pero entonces Noemí dice la palabra. Le dijo a Ruth. Tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Pero Ruth contestó. No me pidas que te deje. Ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré. Y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré. Y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos. Nada, ni siquiera la muerte. A pesar de que las circunstancias eran realmente lamentables, caóticas y desesperanzadoras. No había más nada. No había más nada. Noemí salió de su casa, de su tierra. Y cuando uno ve el nombre Noemí. Es que lo chiste de, lo bueno de esta historia es cuando tú ves el nombre de Noemí. Noemí significa alegría, felicidad, gozo. Y Noemí, que salió con su familia, estaba regresando vacía, sola. Es más, cuando las mujeres vieron regresar a Noemí, la saludaron. Noemí, ¿cómo estás? Y dice, ya no me llamen Noemí. De ahora en adelante me voy a cambiar el nombre. Llámenme Mara porque estoy amargada. Porque vivo amargada por mi soledad. Pero aquí esta historia, acuérdense, Noemí era la israelita. Noemí era la descendiente de Abraham, del pueblo de Dios. Pero aquí esta mujer, su nuera, llamada Ruth, ella vive la vida con una expectativa. De que Dios, el Dios de Noemí y el pueblo de Noemí, allá hay bendición. Y ella por eso dijo, no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth había tenido una experiencia con el Dios de Noemí. Y aunque las circunstancias eran lamentables, eran caóticas, esta mujer vio el futuro con expectativa. O sea, uno dice, ¿pero de dónde? ¿Cómo es posible que Ruth, viendo que su esposo muere, que su suegro muere, que su cuñado muere, ella diría, no, yo me voy, esta familia está ensalada, aquí no hay nada bueno. Pero ella ve en el Dios verdadero que ellos confiaban. Y sabes que la historia de esta mujer quedó registrada en la Biblia, no con el nombre de la israelita, sino con el nombre de la moabita. Y es el libro de Ruth. No se llama Noemí. Debió haberse llamado Noemí. Pero se llama Ruth, porque esta mujer venció su pasado, venció su limitación de raza, porque ella no era del pueblo de Dios. Y ella viene a formar parte del pueblo. Y hoy estamos hablando de ella. Porque esta mujer tuvo fe, tuvo una expectativa. Ella no, ella no vio como que este va a ser el final de todo. Aunque veía que todo se había desmoronado en su pasado y en su presente. Ella miraba el Dios de Noemí. Ella escuchó la historia del pueblo de Dios. Y seguramente conocía el Dios benevolente y misericordioso que siempre los acompañaba. Y ella decía, mi historia no va a terminar en un pasado de desilusión, de tristeza, de amargura. El gran buen Dios, creador del cielo y de la tierra, algo bueno va a ser. Y entonces empieza la historia a que llega a Belén Noemí con Ruth. Pero llegan en un tiempo especial. Oiga bien, se habían ido en tiempo de hambruna. Y cuando regresan, era un tiempo especial. Era el tiempo de cosechar el grano. Era el tiempo de la cosecha, de recoger. En ese momento llegan a Belén. Noemí hizo algo bueno y fue que no se rindió. Ella siguió viviendo. Ella vio cómo salir adelante. Y ella dijo, salí en tiempo de hambruna y regreso a Belén en tiempo de cosecha. En esa época, para las personas que no tenían haciendas, que no tenían propiedades agrícolas, porque la economía era agrícola, había una ley. Y era que cuando los que cogían el trigo, se le caía un manojito, no lo recogían, lo dejaban en el piso para que lo recogieran los pobres. Qué bonita esa ley, ¿verdad? Entonces, empezaron. Esa era una costumbre de que recogían y los manojitos de trigo que caían los dejaban allí para que alguien que tuviera hambre los recogiera. Y sale Ruth a recoger el trigo para llevar a la casa. Y ella entonces empezó a llegar con el trigo. Pero resulta que pasaron los momentos y llegaba con más trigo y más temprano. Y decía, oye, ¿tú por qué estás llegando con tanto trigo y más temprano? Dice, no sé. Hoy encontrando trigo botado y en abundancia. Y no me gasto todo el día en recoger y recojo bastante. Y era que el dueño de la tierra donde estaba allá recogiendo era un pariente de Noemí y había visto con buenos ojos a Ruth y le dijo a los trabajadores, boten un poquito más, dejen que se les caiga un poquito más para ayudar a esta mujer. Porque él supo que esta era una moabita que en lealtad y en una buena expectativa estaba acompañando a Noemí. Entonces, ese acto de fe empezó Dios a bendecirlo con pequeños detalles. Empezó a ver que había prosperidad, que encontraba manojitos más fáciles, más rápidos. Y la historia es que este hombre dueño de este terreno se enamora de Ruth. Y al ser pariente de Noemí, se casan. Y se casan y tienen un hijo. Y el hijo se llamó Obed. Y cuando nace Obed y Noemí carga a Obed, ya no estaba vacía. Ya las mujeres empezaron a llenarse de gozo y a decirle, Dios te dio un nuevo hijo. Dios te dio una nueva familia. Y entonces con este bebé Obed nació una nueva esperanza. Y Obed terminó siendo el abuelo del rey David. Y el rey David termina siendo del linaje de nuestro Mesías Jesucristo. Miren qué bonito es la historia. Pero hubo una mujer que no se quedó en el pasado. Aunque todo podría decir que esta mujer lo más normal es que hubiera actuado como orfa. Se hubiera ido. Esta mujer estaba esperando lo que Dios iba a hacer. Estaba esperando que el Dios que había conocido ella de su difundo esposo y de su suegra pudiera sorprenderlo de manera especial. Y por eso una de las cosas que nosotros necesitamos entender que dice la palabra es que la palabra dice di al débil, fuerte soy. Di al pobre, tengo todo lo que necesito. Nosotros muchas veces cuando vivimos con una buena expectativa estamos en el enfoque correcto. Porque Dios es bueno, misericordioso y lleno de favor. Aquellos que viven siempre pensando en el pasado con la expectativa de lo negativo su fe es una fe errada, nula o que está en peligro de extinción. Y por eso necesitamos siempre estar llenos de esperanza con el enfoque correcto. Y vemos que algo que hizo bien Noemí fue que ella a pesar de todas estas desgracias y tragedias siguió viviendo, siguió adelante. se regresó a Belén en el tiempo de la cosecha y Ruth obviamente al seguir con esta expectativa encontró entonces esa oportunidad de Dios. No perdieron la oportunidad y fue en ese tiempo de cosecha que entonces Ruth se encuentra con el dueño de esa tierra llamado Boaz y ahora si Belén se convierte en la abundancia de pan. Sabes, hay personas que necesitan volver a la iglesia, hay personas que no se pueden dejar sacar de Belén, hay personas que necesitan tener el enfoque correcto, la expectativa de que puede que demore, puede que tarde para nosotros pero Dios llega en el momento oportuno y preciso. No podemos cansarnos tirar la toalla, necesitamos regresar a Dios, necesitamos permanecer en su iglesia. Ayer tuvimos un ayuno muy especial, ayer estuvo mi hermano Jorge compartiendo la importancia de estar orando aquí en el templo, ayer compartió nuestro hermano Jorge Estrada y él compartía que una vez yo casi no lo hago y la pandemia nos hizo como que nos tuviera miedo tocarnos pero una vez después de pandemia yo sentí fuertemente que tenía que invitar a la gente a pasar aquí adelante y empecé a orar y Dios le habló a mi hermano Jorge y le decía eso que está sucediendo son pasos de fe, esa gente está volviendo a Belén, está volviendo a la casa de la abundancia, está volviendo al lugar de bendición y ayer nos invitó a que pasáramos adelante lloráramos y pusiéramos manos por eso hoy inicié con la celebración del cumpleaños de tener la oportunidad de pasar adelante y dar un paso de fe y llorar esta mujer noemí y Ruth dieron un paso de regreso y hoy que estábamos cantando recuerdan que cantábamos hoy en alabanza como dos o tres canciones decía bienvenido a la casa del padre bienvenido a la casa de la abundancia bienvenido a la casa donde cosecharás sobreabundantemente porque venimos al lugar sobrenatural donde la presencia de Dios se encuentra y allí entonces hay bendición y allí entonces hay libertad y allí hay júbilo entonces lo primero para nosotros sanar el pasado es vivir la vida con expectativa con una buena expectativa lo segundo para sanar el pasado necesitamos seguir la dirección de Dios nosotros aquí decimos yo soy lo que su palabra dice que soy yo tengo lo que su palabra dice que tengo yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré que necesito creerla conocerla obedecerla que Dios me dirija y en las escrituras también hay la historia del profeta Samuel Samuel fue un profeta muy poderoso está el libro de primera y segunda de Samuel y la historia de Samuel es muy particular Samuel era un gran profeta fue el profeta que nombró a los primeros reyes de Israel y resulta que el primer rey que Dios pone que Samuel unja nombre como el primer rey de Israel es Saúl y este hombre escogió a un hombre que a la apariencia humana era un tremendo líder dice que era un hombre de una apariencia de una talla de una sabiduría de una presencia Saúl tenía una presencia Saúl tenía todo lo que un líder desearía tener y él se sentía muy satisfecho Saúl perdón Samuel con el nombramiento de Saúl pero resulta que el orgullo la altivez de Saúl empezó a llevarlo por el camino contrario a la dirección de Dios Saúl arrancó bien Saúl empezó a tener victorias contra los enemigos de Israel liberó a los israelitas pero se empezó a llenar de ego de altivez y empezó a hacer las cosas a su manera a contradecir a Dios a no estar de acuerdo con direcciones que le daba Dios y entonces Dios le dice a Samuel que Saúl ya no era que se arrepentía que ya Saúl había mostrado que no era un buen rey y en primera de Samuel 15 10 11 dice que entonces Dios al ver el comportamiento desobediente de Saúl rebelde de Saúl entonces Dios le dijo a Samuel Saúl no me hace caso ni me obedece lamento haberlo hecho rey al oír esto Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara que perdonara a Saúl pero ya Dios había pesado el corazón de Saúl ya Saúl se había comportado tan mal que el Espíritu Santo se había ido de él y ahora quien lo gobernaba era un espíritu del mal entonces ya había pesado Dios el corazón de Saúl y lo había rechazado y Samuel empieza a llorar empieza a lamentarse empieza a sufrir porque Samuel le apostaba a Saúl Samuel quería que Saúl fuera un buen rey Samuel quería que Saúl gobernara bien pero al Saúl no gobernar bien al Saúl no seguir la dirección de Dios sufría el pueblo traía desgracia pobreza esclavitud entonces el profeta Samuel empezó a llorar amargamente y llore y entró en una depresión y entonces Dios le dijo al profeta Samuel cuánto tiempo más vas a seguir llorando por Saúl cuánto tiempo más vas a seguir llorando y lamentándote por Saúl y muchas veces Dios nos pregunta a nosotros cuántas veces más vas a seguir llorando por aquello que querías que fuera y no fue cuántas veces vas a seguir llorando por aquellos fracasos por aquellas situaciones que no sucedieron cuánto tiempo más entonces Samuel al escuchar esta palabra de Dios entonces qué quieres que haga Señor y yo sé que a veces es bueno y es necesario estar en una temporada de luto de duelo cuando uno pierde cuando uno tiene una traición es normal que uno viva su luto que uno viva su duelo pero no es normal ni está bien vivir toda la vida de luto vivir toda la vida de duelo aquí Dios le dijo bueno y hasta cuándo más vas a seguir llorando levántate coge el cuerno era un recipiente la redoma también se llama cuerno o redoma era un recipiente donde el profeta llenaba ese recipiente de aceite de unción del aceite de la unción entonces le dijo Dios llena ese aceite renueva ese aceite llénalo porque te voy a enviar a ungir a un nuevo rey pero la situación era la siguiente que Saúl seguía en el trono Saúl no se había muerto Saúl estaba vivo entonces Dios envía al profeta Samuel a escoger un nuevo rey estando un rey en el trono pero ese tema de llenar nuevamente la redoma el cuerno el aceite significa esperanza el aceite significa unción renovación del Espíritu Santo llenura alegría y muchas veces necesitamos nosotros ya terminar el luto del pasado y llenarnos del aceite de la unción y entender que Dios tiene un nuevo proyecto y aquí me imagino la preocupación de Samuel porque es que Samuel iba a hacer un acto que era pues en obediencia a Dios él tenía que obedecer a Dios y era estando vivo el rey Saúl ungir a otro rey y sabiendo cómo era Saúl eso era una situación peligrosa pero sabes cuando uno decide obedecer a Dios por encima de los seres humanos uno hace lo correcto muchas veces no sanamos el pasado por andar pensando en los seres humanos por andar pensando en el que dirán y necesitamos nosotros creer en la dirección que Dios nos da ahora Samuel el profeta no sabía a quien no sabía a quien él fue a la casa de Isaí a buscar los hijos de Isaí para ver cuál era y cuando le pasaron los hijos él dijo no es ninguno de estos es y faltaba el menor el más chiquito y ese era pero sabes cuando Dios nos dirige a confiar él no nos va a sacar de un rey malo para uno regular no nos va a sacar de Guatemala para meternos en Guatepeor Dios nos va a sacar a lo mejor y él iba a ungir nada más y nada menos que al mejor rey que ha tenido Israel del cual del linaje de ese rey se profetizó que venía el Mesías él iba a ungir al sucesor de Saúl que era el rey David pero las circunstancias no pintaban nada bueno David no tenía como apariencia de nada Saúl tenía apariencia Saúl pintaba prometía pero David no pero sabes ahí se cumple lo que dice la palabra nosotros caminamos por fe y no por vista nosotros seguimos la promesa de Dios y que muchas veces las promesas de Dios en las circunstancias no se ve nada no prometen pero si Dios lo dice él lo hace y entonces cuando nosotros no solamente vivimos con expectativa sino que obedecemos a Dios sabemos que nos va a ir bien porque los seres humanos muchas veces escogen por apariencia y sabes cuando fue Samuel a escoger a David no sabía que era David Dios le hace una advertencia y le dice a Samuel mira ten cuidado no no escojas por vista no escojas por apariencia deja que yo te dirija deja que yo te guíe y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a que Dios nos guíe vea hay negocios que no pintan hay lugares que usted dice no pero eso se ve tan feo eso no tiene servicios eso es un terreno ahí baldío botado ahí se ve horrible pero resulta que en el futuro viene una gran proyección para ese lugar y eso que tú viste feo que tú viste como lleno de porquería terminó siendo oro a veces hay personas que tú dices no pero mira es que David jovencito no pintaba nada llegó sucio llegó mal arreglado porque estaba cuidando las ovejas hay gente que de pronto a primera impresión no vende pero su corazón es poderoso y eso es lo que Dios le dijo a Samuel no te guíes por la apariencia a Saúl tenía la apariencia de un ganador tenía la apariencia de ser lo mejor y su corazón falló David no tenía tanta apariencia porque lo cogió jovencito pero su corazón era el corazón de un adorador era un corazón de un hombre que iba a pesar de sus limitaciones humanas que iba con sus fuerzas obedecer a Dios agradarlo servirle y es allí donde nosotros necesitamos entonces dejarnos guiar por Dios y por eso también con esto es entender que no nos debemos enfocar entonces en aquello que pintó bonito que nos estafaron usted sabe que la estafa pinta bonito a usted no lo roban mostrándole cosas feas a usted no lo estafan mostrándole usted lo estafa mostrándole una ilusión le pintan pajaritos en el aire le pintan cositas bellas hermosas les hacen promesas pero aquí Dios es el que restaura Dios es el que equilibra las cargas Dios es el que recompensa a sus hijos y por eso es mejor seguir su dirección lo tercero y último entonces lo primero es tener una expectativa positiva lo segundo es seguir la dirección de Dios no la apariencia no lo que este mundo dice lo que Dios dice porque Dios a veces dice cosas que uno con nosotros no ve nada pero ahí está la bendición usted de pronto no sé cómo ve la iglesia no sé cómo ve los pastores pero ahí está la bendición pero Dios Dios pone personas vea hay gente mire que Saúl ya hemos hablado de Saúl Saúl no buscó al profeta Saúl buscó al brujo Saúl no buscó los buenos consejeros Saúl buscó los malos David hizo todo lo contrario se acuerdan la predica de hace dos domingos David buscó los sabios consejeros David buscó los verdaderos siervos de Dios y caminó en la promesa ahora si hubo algo que David hizo que es parte del tercer punto es que a pesar de que oiga bien Saúl seguía en el trono Saúl seguía gobernando yo quiero que usted abra sus oídos a esto Saúl seguía en el trono y David recibió una promesa de ser rey oiga bien las circunstancias no habían cambiado para bien y en medio de que Saúl gobernaba Dios le da la promesa a David ¿sabe qué hizo Saúl? lo imposible lo posible y trató de hacer lo imposible para que David no se montara en el trono no fue fácil a David le tocó soportar el ataque la persecución la envidia de Saúl pero aún así creyó hay una historia que está en el libro de Reyes también perdón hay una historia que está en el libro de Reyes yo lo tenía por acá como que no la guardé creo que es Reyes 24 y es la historia que nos compartía ayer Jorge y es la historia cuando el profeta Eliseo llega a donde el rey de Israel que estaba en Samaria y resulta que los asirios habían rodeado la ciudad y como habían rodeado la ciudad que eran enemigos querían destruir a Samaria y ahí estaba el rey la gente se estaba ah segunda de Reyes 7 comienza en el 6 esa historia segunda de Reyes 6 comienza cuando Asiria rodea a Samaria vea la gente se estaba muriendo de hambre porque no entraban productos ni salían decían que la cabeza de un burro valía 80 monedas de plata hasta el estiércol de las palomas lo vendían por 5 monedas de plata no sé qué no sé si era para abono o para comérselo pero la situación era tan tan terrible que empezó a haber canibalismo dentro de la ciudad se estaban comiendo unos a otros porque el hambre era tremenda ellos habían perdido la esperanza ellos habían perdido toda buena expectativa pero entonces el rey lleno de furia de ver esta realidad de ver esta realidad va a confrontar al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice no te preocupes mañana más o menos a esta misma hora va a haber abundancia esto estaba lleno de comida y el siervo y el siervo del rey lo dudó dijo ni que Dios abriera el cielo va a ser posible eso que tú dices no quiso obedecer la dirección no quiso obedecer la dirección que Dios estaba dando la puso en duda sabe que le dijo el profeta Eliseo a ese siervo dijo tú vas a ver que mañana va a suceder eso pero no vas a comer porque has dudado resulta que habían cuatro leprosos a la puerta de esa ciudad los leprosos quedaban por fuera porque los leprosos contagiaban a la gente entonces cuatro israelitas vivían ahí afuera y ellos dijeron bueno nosotros si estamos de malas porque si allá adentro no hay comida aquí afuera menos y allá está el ejército de los sirios que matar vamos por donde los asirios que nos maten o de pronto Dios tiene misericordia y fueron esos cuatro fueron con fe en la noche en esa noche que dio el profeta Eliseo la palabra fueron esos cuatro y como que caminaban con los pies ya y resulta que el sonido de los pasos Dios hizo que sonara como caballos de guerra como un gran ejército y puso temor en el ejército asirio tanto que ellos se aterrorizaron y ya no oían no oían cuatro leprosos caminando sino oían grandes ejércitos con caballos de guerras que venían con fuerte furia destruirlos se paniquearon y huyeron esa noche pero despavoridos dejaron dejaron la comida servida dejaron la ropa las riquezas salieron huyendo porque un fuerte temor de manera sobrenatural porque eran solo cuatro leprosos caminando y creo que no pesaban mucho porque llevaban tiempo de hambre eso por más que hicieran así sonaba por más que hicieran duro no sonaba pero Dios hace que nuestros enemigos se confundan Dios hace que los planes que vienen en contra de nosotros terminan siendo a favor sabes que lo más chistoso de Dios que aún lo que los enemigos nos sirven y nos bendice esos asirios que querían matar de hambre que querían destruir a Israel al huir dejaron la comida calientica dejaron todo servido y llegan los cuatro leprosos uy si es que habían frijolitos y aquí había carne y empiezan ellos a comer y a encontrar riquezas mira que había oro plata y empiezan ellos a guardarse pero ellos dicen oye pero está mal que nosotros aquí comiendo y el pueblo allá muriéndose Dios nos va a castigar si no vamos a decirles entonces ellos se regresan y le dicen oiga los asirios se fueron dejaron todo allá servido no creía entonces mandaron a cinco a probar y al otro día entonces con todo el cuidado pensando que era una trampa no creían en la palabra del profeta se dan cuenta que era una realidad y en la tarde el día siguiente empieza la gente a salir y ponen aquel que había dudado aquel asistente del rey a controlar la puerta por favor una filita no se desespere no se desespere la gente con el hambre que tenía eso pasó la puerta pasaban cuatro pasaron diez y pasaron por encima del siervo del rey él vio la comida pero la estampida lo mató porque no creyó vea el tercer punto para terminar es que nosotros necesitamos perdonar dejar a Dios la venganza por aquellos enemigos hay que perdonar soltar ese rencor ese sufrimiento y eso fue lo que hizo David David fue ungido y después de que lo ungieron empezaron los problemas él vivía su vida tranquila pero cuando lo ungieron como rey la envidia de Saúl empezó a perseguirlo empezó a quererlo matar puso ejércitos para que lo matara y hay una historia donde Saúl entró a una cueva y como que tenía ganas de hacer del cuerpo dice la historia y él entonces se puso en un lugar ahí cómodo estaba ahí sacó su periódico y estaba Saúl más atrás perdón David estaba más atrás y los amigos le dijeron de papayita te quedó mátalo apuñalalo ahí te quedó servidito estaba distraído yo creo que él iba así a buscar el papel y David se lo pasaba no sabía que lo tenía atrás pero Saúl David entonces dijo yo no voy a matar al siervo de Dios esto quedaría como como un acto tan bajo lo cogí yo aquí pues en mala posición y este es un siervo de Dios mejor que Dios defina por él sabe que hizo cortó un pedacito del manto real y cuando él salió le gritan le dice tú por qué vienes contra mí con maldad si yo no te echo daño yo no te quiero matar si yo te quisiera matar mira te pudo haber matado mírate cómo está cortado tu tu manto Dios me entregó me dio la oportunidad de matarte pero yo hago bien no mal la maldad para el malvado pero yo hice bien contigo ay Saúl dijo ay gracias hijo mío y no sé qué y perdóname pero perdóname lo siguió queriendo matar pero Dios no permitió que los perversos que los malvados prosperaran sabe por qué porque respetaba la dirección de Dios nosotros debemos de actuar bien perdonar hacer el bien a veces si tu enemigo te pide dale si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber a veces hay gente que injustamente ataca a los siervos de Dios porque odian la unción porque odian no sé terminan siendo instrumentos del diablo difaman calumnian atacan y uno dice pero por qué David no les estaba haciendo nada malo y hoy en día usted ve que también hay ese mismo espíritu de personas que atacan a los siervos de Dios a los que sirven y no están haciendo nada malo están haciendo la voluntad de Dios pero aún así está ese espíritu de resentimiento de amargura de detracción y David le dice a Saúl hay alguien de tu fila que te está calumniando que te está envenenando contra mí yo no estoy haciendo nada malo yo contra ti no tengo nada es más tuve la oportunidad yo matándote me convertí en rey pero no lo hice y sabes qué quién se encargó de Saúl Dios Saúl mismo se quitó la vida cuando se vio perdido por eso nosotros necesitamos entonces confiar para sanar el pasado en que Dios tiene expectativas buenas en que Dios nos da su dirección y en que Dios se encarga de nuestros enemigos Él no nos permitirá caer en vergüenza Él nos defenderá nos protegerá por eso siempre con la mirada puesta en el presente en lo que Dios nos dice que hagamos hoy hoy tenemos que vivir agradando al Señor creyendo en su palabra hoy tenemos que soltar el pasado hoy tenemos que quitar la amargura hoy tenemos que cerrar los oídos a la calumnia a la mentira para que el futuro sea un futuro de bendición si nosotros no hacemos eso vamos a estar tropezando con la misma piedra aquí necesitamos nosotros sanar nuestro pasado hoy para que podamos recibir un buen futuro una bendición futura volver a la casa del padre volver a la casa del pan volver a su palabra a su dirección valorar los siervos de Dios la palabra predicada no escuchar los chismes las murmuraciones ni los brujos ni los hechiceros ni los soñadores ni los encantadores escuchar su palabra cumplir hoy con lo que Dios nos ha dicho cumplir la gran comisión hoy formar parte de su iglesia oiga y cuidar a su iglesia porque hay gente que no evangeliza sino que desevangeliza en vez de evangelizar lo que hacen es que desevangelizan llegan a la iglesia a poner peros a poner críticas a murmurar a hablar mal no, no, no si no vas a sumar no desparrames porque la escritura dice que el que no recoge con Cristo desparrama y Dios viene diciéndole a la iglesia a ti y a mí sana tu pasado hoy sana tu pasado hoy el Señor tiene planes de bienestar planes de abundancia aunque Saúl esté en el trono gobernando aunque Saúl esté haciendo sus maquinaciones para destruir los propósitos de Dios no va a prosperar porque nosotros no tenemos puesto nuestra mirada en las circunstancias ni en las realidades Dios tiene planes grandes si de pronto sufriste una traición si te engañaron si te dejaron si te han herido el corazón levántate Dios tiene cosas buenas por escribir Dios tiene para emparejar y equilibrar tu vida si tu pasado ha sido muy duro si la realidad ha sido muy triste muy lamentable Dios es el Dios de los imposibles a Dios nada le queda fácil tú lo crees yo declaro en el nombre de Jesús puertas abiertas para tu vida que el cielo se abra en bendición para ti que puedas ver la gloria de Dios que puedas ser libre del pasado que tengas la sabiduría para no escuchar el gobierno de Saúl sino para que puedas escuchar la promesa de Dios de un reino del reino de los cielos que llega a ti llega el perdón llega la reconciliación sabes que se cancela toda adicción Dios rompe toda adicción Dios rompe y cancela toda maldición Dios cancela toda racha de mala suerte pero necesitas tomar acciones en el presente para terminar si alguien quiere pasar aquí adecuado y y y